Mierda, se la pusiste en China, baby, yay. Pero te voy a hacer un regalo que te va a quedar sorprendida. Tú, tú, tú quieres un apartamento o quieres una CB. Tú quieres un apartamento o quieres una CB. Lo que tú quieras. Un apartamento. Te lo voy a regalar. Un cabrón. Te lo voy a regalar. Un apartamento.